Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com La Universidad de Sonora representó dignamente al estado en el Festival Volleyball 2016, celebrado en Phoenix, Arizona, una vez que su selección femenil de la categoría 14 años se trajo el segundo lugar. Bajo la tutela de Roberto Ung, las boitas tuvieron un paso arrollador durante la primera fase del torneo, ganando sus 10 encuentros frente a conjuntos de Arizona y Carolina del Sur. Al final, cayeron en dos encuentros contra White Tanks de Arizona, aunque anteriormente ya los habían superado en parciales de 25-22, 26-28 y 15-11 en la fase regular. Las boitas también asistieron el año pasado a ese torneo y obtuvieron el octavo lugar en la categoría 13 años, donde al igual que en esta ocasión, participaron junto a representativos de Estados Unidos, México, Brasil y Canadá, entre otros. En la edición 2016, la competencia de la categoría 14 años estuvo conformada por 107 equipos y se desarrolló los días 24, 25 y 26 de junio en el Centro de Convenciones de Phoenix. Con información de Kevin González para elimparcial.com Rodolfo Gil Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Sorteos El Imparcial Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09